Luego de casi ocho horas de bloqueo, comienzan a retirarse los transportistas de Tizayuca de la autopista México-Pachuca. La movilidad entre el Estado de México y la capital se vio severamente afectada por el cierre en ambas direcciones. A pesar de que el bloqueo fue intermitente, hubieron afectaciones de consideración, lo que generó conflicto entre manifestantes y automovilistas. Minutos después de la 1.30 de la tarde de este viernes 1 de septiembre, la circulación se restableció en su totalidad en ambos sentidos. La mayoría de los conductores dijeron entender los motivos de las movilizaciones, sin embargo, lamentaron que ellos padecieran las consecuencias. Gracias por ver el video.